Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo blocar un número de teléfono en Samsung Galaxy Tab A7 Lite. Para eso abrimos la aplicación teléfono y luego pulsamos aquí arriba a la derecha y elegimos de aquí ajustes. Bueno, y luego pulsamos aquí la primera opción, bloquear números, y aquí podemos elegir un número manualmente, desde recientes o contactos. Entonces, nosotros vamos a poner un número aquí, y después de eso pulsamos aquí, y como ves, más abajo, el número ya figura en tu lista negra, está bloqueado. Y para quitarlo de la lista, hay que simplemente pulsar aquí, y como ves, el número ya está desbloqueado. Muchas gracias por ver el vídeo, tenéis el comentario abajo y suscríbete al canal. Hasta luego. ¡Gracias!